Música En estas jornadas tan importantes que hemos organizado desde la Municipalidad y la Universidad de Mendoza vamos a desarrollar un taller que se llama Gestión Constructiva de Conflictos en la Escuela vamos a participar con la doctora Patricia Torres que es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mendoza que compartimos la cátedra juntas y desde allí vamos a tratar de abordar el tema de una manera teórica y práctica desde la teoría del conflicto, desde la resolución pacífica de los conflictos de la resolución constructiva de los conflictos en la escuela y además de todo lo que los mediadores utilizamos a la hora de resolver conflictos que son las herramientas como escucha activa, herramientas procedimentales de cómo abordar las situaciones de conflicto sin llegar a que estos conflictos escalen y terminan resolviéndose por medios inadecuados y el abordaje es a través también de una resolución colaborativa en un esquema donde se busca básicamente que los que están en esa situación de conflicto puedan abordarlo sin tener esas expectativas del enfrentamiento es una forma totalmente distinta de abordar el conflicto desde la cooperación y no desde la competencia estamos acompañando la verdad que la dirección de educación a cargo de Susana Belloso en las áreas municipales de mediación y la verdad que muy contentos por estar acá en la Universidad de Mendoza que tomó también la aposta y nos está acompañando y apoyando este programa bueno, esto es un poco el puntapié inicial de empezar un programa de prevención y lucha contra el bullying es un problema muy emergente, que ha surgido y ha tomado notoriedad después de la pandemia, después del aislamiento en donde obviamente hay distintos grados de agresión entre los alumnos y que es de alguna manera afecta al rendimiento escolar, al comportamiento y a la integración social de los mismos sí, la verdad que nosotros desde el Consejo, bueno, presentamos una iniciativa para crear este programa fue acompañada en el Consejo Liberante y hoy el Ejecutivo en un trabajo que vinimos realizando en conjunto y quiero destacar a la Dirección de Educación a la Mediación del Municipio y Universidad de Mendoza, vuelvo a repetir que tomaron la aposta y a través de esta ordenanza están trabajando arduamente en la creación de este programa y obviamente en trabajar, por ejemplo, en actividades como las charlas que se van a dar en estos días para poder empezar a abordar esta temática ¡Gracias! 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 ¡Gracias!